hola bienvenidos al nuevo tutorial de hacho media hoy vamos a ver lo que son las causticas en cinema 4d y para ello hemos hecho esto es tan fácil como dos tubos que se encuentran en primarias a tubo luego le das un canto ya sabéis cómo funciona lo voy a enseñar así porque así es como me lo enseñaron a mí lo que son las causticas en si las cáusticas es al igual que creo que ya vimos dentro de configuraciones pues vimos por ejemplo a profundidad de campo la iluminación global las cáusticas aquí estarían las cáusticas aquí la segunda es la interacción de la luz mediante fotones en objetos materiales etcétera un ejemplo por ejemplo vamos a ver el reflejo que hace la luz sobre los metales y los metales sobre una superficie también podría ser un un cristal vale también veremos un cristal pero bueno para que agilicemos el trabajo lo que he hecho ha sido preparar dos anillos que vamos a meterle un material metal chrome 2 o cualquier metal que quede vosotros con mucha con mucha reflexión vale en este caso lo vamos a dar muchísimo 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 bien se lo aplicamos a los anillos como veis bueno eso es como queda no hay más por ahora y vamos a darle también por cierto me gustaría meterle al suelo algo no sé cualquier cosa no sé no sé lo mismo así es fácil vamos a acoplar las luces vale y vamos a hacerlo muy importante con luz con objetivos la luz con objetivo es un objeto con dos partes uno es la luz y otro el objetivo esta luz solamente se mueve a través del objetivo en este caso lo que vamos a hacer va a ser pues moverlo hacia los anillos por ejemplo hacia ahí y como dais cuenta cada vez que muevo esto se mueve al compás de los anillos así que bueno lo vamos a colocar ahí lo subimos ahí está bien y creamos otro bueno en este caso vamos a darle sombra y le vamos a dar bueno vamos a dejar este color ahí está bien bien y vamos a crear otra otra luz con objetivo lo que pasa es que el objetivo la vamos a mover aquí y la luz pues igualmente la movemos sé que es difícil va a ser por primera vez un poco difícil manejar las luces de foco con objetivo porque de hecho también me cuesta a ver vale ahí lo veo y esta pues lo que vamos a hacer va a ser darle un poquito de azul para compensar y perfecto vale pues después de darle a estas que tenemos que dar la sombra también vemos el resultado bien bueno está aquí pues normal y corriente no no tiene mal como un una práctica normal pero queremos darle causticas vale o sea como veis únicamente hay unas sombras contra el suelo no hay nada más por lo cual lo que vamos a hacer va a ser darle a configuración de render como siempre efectos y causticas aquí pone fuerza quiero que lo pongáis a 1500 vale y ahora una vez que estamos en esta luz cojamos una luz y le damos a cáusticas cáusticas de superficie atentos la energía y los fotones los fotones están predefinidos a 10.000 lo vamos a poner en 500.000 y en la otra luz igual cáustica de superficie y 500.000 y le damos a ver la prueba como veis aquí abajo carga los fotones en cada luz y ahí vamos viendo el resultado de las cáusticas quiero que veáis esta parte sobre todo ese reflejo es una cáustica voy a vamos a mover aquí le damos otra vez como vemos aquí se cargan los fotones y empezaremos a ver ahí el resultado de las cáusticas hay muchísimas veis ahí está eso es eso es una cáustica eso es el resultado de colocar cáusticas lo podéis hacer con más fuerza sin menos fuerza por ejemplo vamos a ver nos vamos a ir a configuración de render y vamos a darle a fuerza 2.000 2.200 y vemos caiga los fotones 3.000 ahí está y empieza eso es la energía que dan las luces a la que pueden dar las cáusticas luego la energía es la cáustica de las luces en sí bueno pues quiero que os quedéis con este imagen con esto con los brillos todo esto y quiero que le deis a configuración de render y quites cáusticas y miramos la diferencia le damos y bueno pues en el suelo no hay nada una alarma de corriente le volvemos a dar y vemos el resultado de las cáusticas carga los fotones ya ahí está bueno ahí tenéis el resultado vale y aún pero aún así quiero que veáis otro tipo de cáustica que veáis en vidrio vamos a crear una esfera la colocamos en superficie la colocamos en superficie y vamos y le vamos a en vidrio como veis tiro mucho y simple red vale nos vale le damos y atentos vamos a ver las cáusticas en vidrio carga los fotones notaréis que tarda un poquito mal y aunque no lo creáis esto de aquí es el efecto de las cáusticas y eso de ahí si no tuviese cáusticas eso no ocurriría eso son de las quizás lo más importante la interacción de de no sólo las luces con el material sino las luces con el material y el material devolver los reflejos y demás bueno pues ese es el tutorial de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en las próximas para cualquier duda o cualquier cosa al comentario ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video.